Hola a todos, me llamo María Delgado, soy nadadora paralímpica y tengo una discapacidad visual y durante los próximos minutos vamos a hacer una serie de actividades que espero que os gusten, que os lo paséis muy bien y que también simulemos un poco mi día a día en la piscina y como entrenamos para que vosotros lo podáis sentir desde casa y que también sepáis que con esfuerzo y trabajo se puede conseguir todo lo que os propongáis y superar todas las dificultades que nos encontremos en el camino y antes de empezar vamos a simular como veo yo para que todos me entendáis entonces vamos a ponernos la mano izquierda sobre el ojo izquierdo ya que yo con el ojo izquierdo no tengo nada de visión y la mano derecha con los dedos abiertos delante del ojo derecho y más o menos así es como veo yo en mi día a día y como me muevo y como hago mi deporte de la natación y el resto de mi vida y de mi día a día Ahora vamos a empezar con la primera parte, con el calentamiento para ello vamos a necesitar una braga para ponernosla sobre los ojos y vais a ver que con entrenamiento y con ganas queriendo hacer las cosas vamos a poder superar muchas de nuestras dificultades y pudiendo convertirnos incluso en superhéroes Bueno, ¿cuál es vuestro deporte favorito? El mío ya lo sabéis, es la natación y el vuestro, fútbol, tenis, baloncesto, decirme cuál es Bueno, a mí también me gusta ese deporte, la verdad Ahora vamos a ir a por el primer ejercicio y para ello, como os he dicho, vamos a ponernos la braga con ayuda de algún familiar o de algún hermano mayor papá o mamá sobre los ojos y una vez colocada, estáis experimentando ya la realidad que más o menos las personas con discapacidad visual o ciegos totales viven en su día a día y para ello vamos a comenzar con el primer ejercicio que va a ser hacer círculos con la mano delante nuestro con los ojos tapados y con la venda puesta Vamos a ello Es fácil, ¿verdad? Pues vamos a por el segundo ejercicio un poco más difícil Ahora vamos a dar saltos en el sitio con los ojos tapados Perfecto, vamos a por el tercer ejercicio un poco más difícil todavía sin caernos y con cuidado vamos a tocar los cordones de los zapatos y saltar hacia arriba Vamos a ello Ahora vamos a por los cuatro estilos de natación ¿Sabéis cuáles son? Son mariposa, espalda, braza y crol Así que vamos a dar dos brazadas de cada estilo y os los enseño Vamos a con el primero, mariposa El segundo va a ser espalda El tercero es braza Y el cuarto, crol Vamos a por la primera tarea que va a ser con un reloj Ahora lo que vamos a hacer cuando lo tengáis en la mano vamos a ponernoslo y vamos a intentar quitárnoslo Perfecto Lo tengo Ha sido fácil, ¿verdad? Vale, vamos a volver a ponernoslo Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo pero como antes con la braga puesta y a ver si podemos superar ahora esta dificultad Vale, vamos a ello Perfecto ¿Tenéis todos los ojos tapados? Perfecto Ahora vamos a intentar quitárnoslo sin ver No hagáis trampas A ver Perfecto Yo lo tengo Vosotros ¿Lo habéis conseguido? Vamos a por la segunda tarea Ahora nos sentamos en el suelo y supongo que sabréis todos ataros vuestros zapatos Seguramente lo hagáis todas las mañanas antes de ir al cole Así que vamos ahora a desatárnoslo Perfecto Tenemos desatado el zapato y ahora vamos a intentar atárnoslo con la braga puesta y vamos a intentar atárnoslo los zapatos Vamos a ello A ver Primer nudo A ver ¿Qué tal vais? Yo estoy casi terminando A ver Lo tengo Vamos a por la tercera tarea Para esta tarea vamos a necesitar Una pelota Poder ser blandita O si no tenemos pelota Vamos a coger Unos calcetines De invierno Y los haremos Una bola Y con esto Ya podremos hacer la tarea Ahora Vamos a coger Nuestra pelota Nosos calcetines Y vamos a hacer Algunos pases Pues Con la mano Y vamos a hacer algunos Lo calcetines Fácil ¿no? Seguro que muchos de vosotros Lo hacéis Todos los días Vale Ahora vamos a complicarlo Nos vamos a poner La braga o el pañuelo Y vamos a intentar Tirar la pelota Desde arriba Hasta el suelo Y con el pañuelo puesto Sin ver Vamos a buscarla Y darle una patada Con cuidado De no romper nada ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Lo habéis conseguido? Vamos a ponerlo Todavía un poco más difícil Ahora vamos a pedirle A papá, mamá O a cualquier otro familiar Que nos pase la bola Vamos primero A pasarla nosotros Al familiar Que esto es algo sencillo Que seguro que todos sabéis Perfecto Y ahora ya Que papá, mamá O nuestro hermano Tiene la bola Vamos a ponernos la venda Y vamos a intentar Recibirla Sin ver nada Uno Dos Y tres ¡Ay! Bueno Yo no la he cogido Espero que tú La hayas cogido Si queréis podéis volver a intentarlo Podéis intentarlo Tantas veces como queráis Bueno chicos Veo que vamos mejorando bastante Así que vamos a por la cuarta tarea Para esta tarea Vamos a necesitar Los cojines Y vamos a saltar A través de ellos Algo que Es bastante fácil Así que vamos Perfecto Todos lo habéis hecho Genial Así que ahora Vamos a intentarlo Con la venda en los ojos Vamos allá ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Has conseguido? Algo más difícil Que viendo ¿Verdad? Bueno Pues esta más o menos Es la realidad De las personas Con discapacidad visual Vamos a complicarlo Todavía un poco más Ahora Con dos cojines Uno seguido del otro Vamos a ello Y con la braga puesta Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? A mí Ya veis que me ha salido Este bastante mejor Que el anterior Bueno chicos Espero que os lo hayáis Pasado genial Hasta aquí Estos minutos Que he podido compartir Con vosotros Intentándoos llevar Parte de mi entrenamiento A vuestra casa Y Quiero que sepáis Que Con esfuerzo Y mucho trabajo Como habéis podido Observar Hemos podido superar Todas las dificultades Que hemos tenido Así que Nada chicos Espero que eso Lo que he dicho antes Os lo hayáis pasado muy bien Y yo me lo he pasado genial Con vosotros Así que Hasta la próxima Y nos vemos en la piscina Un saludo